Marta Beatriz. Señora Marta. Oye, voy para la calle, ¿oíste? Ok. Está la brigada de respuestas rápidas ahí, todo eso. Aquí se va a quedar la mamá de Noelia, que será la que dirá si nos jodan presos, si nos dan golpes, qué sé yo. Pero la brigada está dónde? En la puerta de mi casa. ¿Cuántas personas están ahí? Ah, no, yo no sé, yo no he visto ni hice nada. Ok. Bueno, entonces ya. Nos mantenemos en contacto. Hola, buenas tardes. Chico, es Marta. ¿Cómo estás? Bueno, estoy aquí frente al Ministerio de Justicia, no sé si sabes eso. ¿Eh? Se supone que anteriormente a las dos, ¿no se supone que iba a estar allí? Sí, llegamos aquí a la una, entregamos la carta y a la una y media ya empezamos la manifestación aquí, pero toda la prensa ha venido a pudrir. Hasta la CNN, que tú sabes que es tan gráfica para eso. ¿Ah, sí? Qué bien. ¿Eh? Qué bien, CNN, guau. A esto se le va a acabar el dinero porque no tengo tarjeta ni dinero para comprarla, así que solamente quería decirle eso, que sigo aquí. Voy a estar toda la noche y mañana esperando, bueno, hasta que me den una respuesta, me lleven presa algo. Marta Beatriz Roque Cabello en La Habana, buenos días. ¿Qué fue lo que pasó, Marta Beatriz? Ha sido un operativo brutal de la policía política porque han aplicado violencia incluso a las mujeres. Hay dos mujeres de Santa Clara golpeadas y nosotras fuimos maltratadas por la Policía Nacional Revolucionaria por tres mujeres que llevaron allí a donde estábamos y en mi caso particular estoy arañada. Me metieron en la guagua como si fuera un saco de papas me tiraron para arriba de la guagua. Agradecemos a Mar por Cuba, a Plantados, a la Fundación de Rescate Jurídico, la ayuda que nos han dado para poder hacer esta reunión. Gracias. 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 Gracias.